qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más en mi canal aquí andamos en el lago vamos a ver si podemos sacar algunos catfish traigo este este los dos chicken livers o hígado de pollo y unos shots que tengo ahí a ver qué sale ahí traemos uno amigos ya a hacer un catfish ah ahí está oh yeah hasta más o menos sí sí es un catfish ah está en primer catfish No está tan grande El chicken libre estoy y no lo aviento Y ya pegó uno con este shot que lo he cortado Ahí está amigo el primer catfish Si sale uno más grandecido me las llevo Está bonito pero Está muy flaquito que crezca más Ahí está el primero Ahí está el primero Se le acabo de tirar al chicken libre Creo que ya le pegó uno Si ahí está Vamos a ver que tal está Ahí está Este está más grande Si este está más grande Si este está más grande Este se me queda triste Con el chicken libre Lo acaba de tirar Está lo bueno este Vamos a ver que tamaño está Este es el pedazo de piedra que está ahí Ahí está Ahí está Venga Venga Este está bueno No lo voy a llevar Está gordito Bueno déjala Saco de ahí Y me la voy a Llevar Este amigo Este amigo Segundo bagre Este sí me la voy a llevar Creo que tenemos otro amigo Sí ahí está Ahí está Ahí está Este es el pedazo de pollo Está buena Está buena Está Súper buena Súper buena Súper buena Esta esta buena Esta pesado también Ya me había ido de aquí y luego volví a regresar y ya lo que se pegó Buen bagresote Ahi esta amigos que bagreson salio No lo voy a llevar también Y con el higado de pollo Bueno amigos solo tuvimos tres capturas Me iba a llevar dos catfish y ya no quiso pecar más Y lo bueno Salió algo es lo bueno Pues muchas gracias por ver el video amigos No olviden suscribirse Dale like y nos vemos en el siguiente video Saludos Saludos Saludos